señores les quiero recordar que acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque vienen diferentes tamaños déjenme decirles que elimina las manchas las espinillas y los barros pero oigan bien si usted la usa en menos de una semana usted estará viendo los resultados se las recomiendo y araceli no solamente vende la crema sino también un jabón para lavarse la cara y un protector solar quiero que sepan que araceli en estos momentos tiene un especial la que antes se vendía a 350 pesos que es esta pequeñita ahora la están vendiendo a 300 pesos la que costaba anteriormente 700 pesos ahora solamente cuenta 600 y la de 1050 solamente cuesta 800 pesos así que aproveche esta gran oferta y con muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores le traemos por acá prácticamente buenas noticias porque ya el pago de todos los subsidios se está reflejando en el sistema de ades en línea y cuando eso esto sucede siempre los vago si se reflejan temprano los pagos son temprano pero antes de continuar con este tema si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora lidera la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque sin duda alguna este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bueno sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones como le decía anteriormente el pago cuando se refleja antes antes los pagos se reflejaban a partir del 20 ahora vemos que muchas veces se refleja los 17 en adelante del 15 en adelante pero hoy apenas estamos a 13 de octubre y ya el pago de este mes se está reflejando dígase todos los subsidios comer alimentate bono gas bono luz bono colar o sea todos los subsidios que usted recibe ya se reflejan en la plataforma de ades en línea le vamos a mostrar por acá unas imágenes para que vean que por ahí que no es un juego miren por acá como a este beneficiario se le está reflejando el bono gas luego tenemos comer es primero y luego tenemos el bono luz ese beneficiario recibe 3 3 subsidios valga la redundancia nosotros hemos hecho muchísimo vídeo donde usted se verifica y puede saber cuáles son esos subsidios que usted recibe y pero además también usted puede ver en la paz en la parte de transacciones cuando y donde usted ha retirado su compra y quiero que sepa le vamos a hacer un pequeño tutorial para la que la gente vea no como se hace porque yo he hecho mucho vídeo y se lo estaremos dejando en la descripción de este vídeo habrán varios vídeos no entiende de cómo te lo hace hemos hecho muchos vídeos con respecto a este tema pero si nos vamos por acá y usted quiere entrar a la plataforma de ades en línea y verificar si simple y llanamente usted escribe consulta a des en línea y de manera automáticamente le estaría saliendo el enlace para usted entrar a la consulta puede entrar acá o ahí arriba me entiende ahora bien la primera con el segundo enlace ahora bien por acá si nos vamos a youtube que es donde yo tengo prácticamente los vídeos que siempre hacemos usted puede buscar los vídeos y los vídeos que yo hago vamos a ver si escribimos por acá consulta consulta de ades en línea es posible que si te miren todos los vídeos que están por acá son míos todos esos vídeos son míos vídeo viejo vídeo nuevo que usted puede aprender señores a verificarse en la plataforma el vídeo que son nueve citó que quiero que sepan que nosotros estaremos dejando en la descripción de este vídeo no solamente vamos a estar dejando en la plataforma usted simple y llanamente puede saber puede escribir cuáles 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 son los su si dios de super a t y también por ahí le van a salir muchos vídeos míos no solamente yo hablando sino también tutoriales de cómo usted verificarse en la plataforma valga la redundancia quiero destacar quiero destacar detalles que son extraordinariamente importante verdad que en la descripción de este vídeo no sólo habrá un solo tutorial vamos a hacer una especie de recopilación para que usted tenga acceso y que conozca bien el tema porque me he dado cuenta que la gente tiene problemas para hacer eso y cuál es la importancia de conocer la plataforma de ades en línea bueno si ya usted es beneficiario beneficiario si usted es beneficiario ya usted no pierde nada con conocer cómo cómo se maneja la plataforma por eso yo le insolto a ustedes que hagan un esfuerzo en conocer la plataforma de ades en línea cuando usted entra le quería decir que cuando usted entra a la plataforma que se lo voy a a explicar en los vídeos usted pone su número de cédula y pone su fecha de nacimiento y estaría entrando en la parte en la parte en la parte superior derecha hay tres rayitas utilidad clic y ahí le va a salir una opción que se llama transacciones y esa parte principalmente esa parte es la que yo quiero que usted maneje porque hay una parte de esas dos transacciones que son dos tanto el reflejo de los subsidios o sea en la autorización de pago que es lo primero que sale para todos los beneficiarios y luego el débito de transacción o sea crédito transacciones que es donde usted debita donde usted cobra y si a alguien porque yo hago énfasis en este tema y en esta plataforma porque en débito transacciones señores es que si alguien le roba usted se va a enterar comprende si y si por ejemplo hay un retiro que no es suyo usted se va a enterar por ahí los subsidios que le autoricen usted no sabe si tiene algún subsidio y posiblemente no lo esté cobrando porque usted no sabe pero si usted maneja la plataforma se le va a reflejar en la plataforma por eso es que yo siempre hago énfasis una y otra vez aprendan a manejar la plataforma me comprenden así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes y no veremos hoy a las ocho de la noche como es de costumbre con algunos temas que son extraordinariamente importantes ya no se requiere mucho y nos vemos la noche no no